La cueva de tu mente ya nos trae un canal Yo no sé que te deje de ver, pero apenas yo me estoy buscando Cuando se te llaman, no sé si no ni siquiera tu belleza Mucho menos algo tipo como tú, que me mantengas No te da de tu huella y tú también me enamoras La gracia es la mente que me abone Porque a mis cosas tú no me controlas Estar contigo yo no me quedo sola Yo no te da de tu huella y tú también me escucho tu ropa Si no te quiero, no sé si no me gustan No te quiero, no sé si no me gustan No te quiero, no te quiero Si no te quieres, no te quiero encerrar No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, 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 no te quiero Gracias.